ok mis queridos amigos muy buenas noches muy buenas noches a todos bien pues en este en esta ocasión pues vamos a configurar dos antenas live in m5 de 23 dbi de la marca ubikiti esto es para hacer un enlace punto a punto de un amigo que se encuentra en san miguel de allende guanajuato y bueno pues él nos compró estas dos antenas para hacer un enlace punto a punto a una distancia de 900 metros nos encargó que lo configuramos y que se lo mandamos ya configurado ya con sus cables su router y bueno ya listo para ponerlo y echarlo a andar vale entonces en esta ocasión ya yo tengo conectados las dos antenas una de este lado y la otra de este lado vale y vamos a entrar a configuración inicial cuento con windows 11 no sé si pueden ver la pantalla vamos a entrar en la configuración de de red de internet configuración de red de internet aquí lo tenemos para para windows 11 nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice configuración avanzada configuración de red avanzada le damos clic y nuevamente nos vamos hasta abajo donde dice opciones de del adaptador de red damos clic nuevamente y nos vamos ahora sí que en la parte de el icono de ethernet para cableado le damos clic derecho vamos a darle en propiedades perdonen ando un poquito malito si me escuchan así y mormado o algo así con pequeño sonido pues en la nariz pues es por por la gripa no la alergia bien de clic derecho entonces propiedades nos vamos a protocolo de internet versión 4 le damos propiedades y le vamos a ponerle dice aquí usar la siguiente dirección ip vamos a poner una ip de que esté dentro del rango de la de la antena en este caso yo voy a poner 192 168.1.100 están dentro del rango de la antena es la 192 168.1.20 vale bien una vez he puesto estos datos vamos a darle en aceptar vamos a cerrar y aquí va a aparecer ya sea red 5 red 6 bueno dependiendo yo como lo tengo conectado ya directamente al un switch por ahí pero bueno las antenas pues tiene que ir conectado directamente a la computadora a la entrada de red de nuestra laptop o pc se conecta al poe sale un cable del inyector poe hacia la antena para que la alimente de energía y la otra salida del poe que dice lan eso va conectado a la computadora oa la pc vale una vez conectado el cable configurado esta opción como ya les mencioné bien ya haciendo estos pasos vamos a minimizar esto voy a cerrar esto y nos vamos a ir a una pestaña de google de internet cualquier explorador vamos a poner las la dirección de la antena que la 192 168.1.20 y pues vamos a esperar que se inicie prenda totalmente la antena vamos a poner aquí el nombre por default de las antenas live in m5 pues es la vnt y minúscula en usuario y contraseña vale después vamos a seleccionar lo que es el el país en este caso es méxico donde estamos vamos a seleccionar el idioma español bueno nuevamente vamos a seleccionar ahí el usuario y contraseña no porque ahora sí que se refrescó bien ponemos usuario y contraseña méxico español y aceptando y aceptamos los términos de uso y le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión vale esta primera antena que vamos a estar configurando en este momento vamos a configurarlo en el modo punto de acceso vale entonces vamos a darle tiempo perfecto ya estamos dentro de la configuración de la primera antena vamos a irlo vamos a irnos aquí donde dice system vamos a ponerle el la zona horaria vamos a activar el la fecha de inicio de configuración 16 estamos a 16 ya 17 estamos pero vamos a ponerla a 16 vamos a ponerle aquí vamos a ponerle en mayúscula punto de acceso guión 1 para identificarlo vale y bueno vale perfecto la versión del firmware es la versión 6.2 no la vamos a actualizar vamos a quitarle aquí la opción de buscar actualización bueno ya lo nombramos aquí vamos a aplicar cambios y como es la primera vez que estamos aplicando cambios nos va a pedir que actualicemos el nombre de usuario y password el usuario va a ser lo mismo y el password voy a ponerle a otra y bueno vamos a entrar en cambiar vamos a ver vamos a ver aquí creo que lo estoy poniendo en mayúscula si me parece que es mayúscula que le estoy poniendo por eso no me la acepto bien perfecto le aplicamos le vamos a aplicar vamos a esperar que se reinicie cada cada parámetro que modificamos cada cosa que le ponemos aquí le damos cambiar siempre nos va a reiniciar la antena no siempre es un reinicio y bueno vuelve a su estado normal vamos a esperar que se reinicie y vuelva nuevamente no le damos un poquito mal mil disculpas por ahí bueno aquí ya se nos puso otra vez y nos inicializó vamos a poner los datos de usuario y contraseña iniciamos sesión y vamos a irnos en la parte de a ver vamos a ir primero en la parte de ajuste de airmax vale vamos a ponerle como va a estar muy cerca aquí el el asunto de de estas antenas vamos a ponerla voy a ponerle medio vale para que igual pues como van a estar muy cerca las antenas de menos de 700 metros 900 perdón pues va a estar muy cerca no pero igual vamos a ponerle en alta aquí vamos a aplicar el cambio y bueno en la potencia de la antena ya que cuando esté configurada vamos a bajarla un poco para que igual la radiación de la antena punta de acceso pues no afecte a la antena cliente entonces de los dos lados vamos a bajar la potencia para que igual no emitan mucho ruido y bueno bien perfecto vamos a darle aquí en refrescar tantito vamos a ver si ya ya se inicializó ok perfecto vamos a irnos aquí donde dice la pestaña de network vamos a quitarle aquí el el ip versión 6 no lo vamos a ocupar en modo máscara de red vamos a ponerle en modo puente no vamos a usar esto ni en rutador ni en rutador entonces vamos a poner en modo puente para que todo sea transparente vale y bueno aquí en modo de configuración simple no vamos a ponerle una dirección ip estática que esté dentro del rango de nuestra red en este caso va a ser una red interna de telmex entonces vamos a ponerle 200 y la otra la vamos a poner en 201 la de modo cliente en la puerta de enlace vamos a ponerla en 255 creo que esa es la dirección ip de de la red que vamos a conectarla los dns de google ya le cambiamos una dirección ip entonces la dirección ip de la antena ya va a ser la 200 terminación 200 con esa dirección vamos a entrar nuevamente ahorita una vez que apliquemos los cambios y bueno esta es la puerta de enlace que vamos a utilizar para nuestro enlace vale bien perfecto vamos a aplicar el cambio aplicamos nuevamente y bueno vamos a irnos en la parte de de nuestro adaptador vamos a darle aquí en protocolo versión 4 propiedades y vamos a cambiar la de 200 esa es la dirección ip de nuestra antena que va a tomar vale aplicamos cerramos y bueno ahorita que lo identifique aquí está perfecto es lo que le decía cuando se identifica la red de la antena la ip le pone el número de de la red no bien perfecto a todas las las antenas le va a aparecer esto en caso que ustedes tengan un antivirus va a aparecer como esto que tenemos aquí en carpes que lo detecta a veces uno aparece aquí este página no no autorizada o algo así no se espante no pasa nada vamos a ver aquí donde dice mostrar y aquí estamos viendo que estamos queriendo entrar a la dirección ip de la antena que ya fue modificada y nos vamos aquí donde dice comprendo los riesgos y deseo continuar no hay bronca no porque no estamos entrando a una página que sea vulnerable a virus no entonces le damos en deseo continuar le damos aquí en sí para que nos dé permiso y entrar a la página de inicio de nuestra antena metemos los datos bnt ok le damos iniciar y pues ya estamos terminando con la configuración simplemente ahora nos vamos a ir a donde dice wireless y en modo inalámbrico vamos a ponerlo en modo punto de acceso que esta antena va a ser la que va a emitir la señal para que la capte la antena en modo cliente vamos a activar en modo transparente puente transparente y le vamos a poner aquí un nombre de red que como vamos a localizarlo al momento de hacer un escáner de frecuencias vamos a ponerle aquí punto no vamos a ponerle aquí acceso a internet así vamos a ponerla acceso a acceso a internet bien vamos a dejarle así el nombre vamos a dejarla en en la frecuencia 40 para que este en este caso como va a estar muy cerca pues vamos a poner vamos a abrir el ancho de banda no para que igual el cliente creo que me parece que va a pasar 10 megas por esta por esta antena entonces no vamos a limitarlo no como está cerca pues vamos a ponerle aquí para que abra un poco el ancho de banda del ancho de canal para que no haya problema y pase las la la señal no la los megas que él necesita y en otros casos pues se configuran de acuerdo a la distancia perfecto la lista de frecuencia vamos a a poner una vamos a poner esta que es la 5785 muchas de las veces hemos utilizado esta si se nota aquí tenemos muy poca frecuencia esto es porque el firmware de la antena es muy es un poquito antigua no se ha actualizado entonces por eso no no este aparece más frecuencia no pero bueno como es una zona rural y no hay otra antena que causa la interferencia pues vamos con esta nos sirve no perfecto bien entonces el ancho de canal 40 la frecuencia 5785 y bueno también por aquí me parece que tenemos algunas otras frecuencias pero bueno ya estamos aquí seleccionando la frecuencia específica entonces la dejamos así con esa frecuencia la potencia que estamos configurando ahorita vamos a bajarla a 3 para que no afecte la radiación de de este punto de acceso al al modo cliente la antena modo cliente para que podemos podamos configurarlo bien no y vamos a dejarlos en 3dbi ahorita que ya terminemos de configurarla vamos a subirla toda en este módulo de velocidad vamos a dejarlo predeterminado está al máximo y en tipo de seguridad vamos a ponerla wpa2 as psk y vamos a poner una contraseña en este caso vamos a utilizar bien una vez que ya estamos tenemos configurado todo el nombre de la red frecuencia el ancho del canal la potencia y la 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 clave de seguridad vale le vamos a aplicar que dice aquí introduzca la lista de frecuencia ok me parece que está pidiendo que seleccionemos la frecuencia a utilizar porque ya activamos la lo que es la lista de frecuencia podemos hacer esto y le vamos a aplicar y bueno prácticamente quedaría en esta no vamos a aplicar y esperamos que se inicialice la la antena y bueno ya con esto tenemos listo la configuración para proceder a configurar la antena en modo cliente perfecto perfecto y aquí ya inició vamos a checar nada más los datos que configuramos y bueno ahí está todo perfecto bien pues vamos a proceder a configurar la otra antena la segunda antena para que se conecte se conecte y aquí apareció otra opción vamos a activar este del Air Max vamos a aplicar el cambio el Air Max nos sirve para hacer un buen enlace una para aprovecharla al máximo la calidad de la señal de nuestra antena entonces lo conveniente pues es activar el Air Max perfecto vamos a esperar que se inicialice porque en todas las aplicaciones los los cambios de los cambios que recibe la antena pues hay que aplicarle todo ahí está ahí está activado el Air Max y bueno también aquí dice activado vale entonces esta antena pues ya está configurada voy a conectar lo que es la otra antena que tenemos de este lado para proceder a hacer el enlace vale entonces este la antena ya está conectado a un switch con internet y bueno vamos a proceder a conectarnos con el cable de nuestra antena que vamos a configurar en modo cliente y bueno nuevamente pues vamos a irnos a una ventana diferente voy a abrir lo que es el conexiones de red del adaptador voy a dar clic derecho propiedades protocolo de internet versión 4 propiedades y voy a modificar aquí voy a ponerle 20 porque es una antena nueva por default las antenas son terminación 20 vale entonces la vamos a aceptar cerrar y bueno aquí ya nos detectó perfecto vamos a minimizar esto vamos a entrar a la dirección IP de nuestra antena en modo cliente que es la terminación 20 y bueno pues aquí nos pide que mostremos y continuemos vale como ya les había comentado hace rato le damos en continuar le damos en sí perfecto vamos a seleccionar primero nuestro país bien aquí hay un dato importante cuando nosotros seleccionamos un país la norma de cada país pues es está restringido por las radiofrecuencias entonces ya vimos hace rato que en México aparecía muy poca frecuencia y bueno en este caso van a más para mostrarles van a más para mostrarles ahorita voy a seleccionar lo que es Estados Unidos bien y bueno el idioma español voy a ingresar los datos de usuario y contraseña vamos a iniciar sesión y ahorita les muestro las frecuencias que ya aparecen más frecuencias en el país de Estados Unidos vamos a subirle la prioridad de AirMax vamos a aplicar vamos a cambiar nuestra nuestra contraseña de de inicio de sesión perfecto le vamos a aplicar como siempre la primera vez que nosotros hacemos un cambio nos pide que cambiemos el usuario y contraseña vale entonces ya aplicamos los cambios vamos a irnos en System bueno vamos a esperar que se reinicie para poder continuar perfecto ya se inicializó vamos a poder ingresar nuevamente vamos a poner esta antena que diga cliente vale vamos a darle aquí en la zona horaria vamos a activar la fecha de inicio bueno aquí aparece 17 vamos a activar el 16 como la anterior antena vamos a desactivar la actualización automática o si vamos a desactivar para que no busque actualizaciones vale caso que nosotros nosotros queramos actualizarla pues vamos a seleccionar el archivo y cargamos el archivo y le damos actualizar vale le damos cambiar aplicar y vamos a esperar que se inicie la antena porque cada cambio que hacemos se reinicia perfecto ya pues nuevamente ya se inició vamos a dar aquí en avance bueno nos pide otra vez que iniciemos otra vez que aumentamos los datos ok aquí estamos metiendo los datos mal son minúsculas no mayúsculas perfecto aquí no se modifica nada vamos a darle aquí en dice network en network igual nuevo puente transparente simple y bueno vamos a poner aquí la 201 la anterior era 200 ahí está y esta la vamos a poner 201 para identificarlo vamos a modificar la puerta de enlace que vamos a utilizar vamos a poner los DNS es activar la versión IP versión 6 y bueno una vez que hagamos estos cambios vamos a darle cambiar y aplicar perfecto vamos a irnos a donde aparece nuestro la conexión del adaptador vamos a dar en propiedades vamos a cambiarla ahora a nuestra dirección IP actualizada que es la 201 21 vale ahí está perfecto vamos a esperar que se inicialice ahí está volvemos otra vez a mostrar detalles le damos le damos perdón en deseo continuado damos en sí no todo les va a parecer lo mismo todo es diferente al momento de iniciar sesión o que cambien hagan un cambio yo como tengo la el antivirus Carpesky por eso lo lo detecta y y marca eso bien perfecto entonces esto ya está modificado nuestra dirección IP vamos a irnos donde dice WIREL es modo inalámbrico la de ese rato pusimos en modo punto de acceso esta la vamos a poner en modo estación en modo cliente activamos el modo puente transparente y el ancho de canal que nosotros dejamos en la otra antena es el 40 pero vamos a dejarlo aquí auto 2040 vale bien perfecto nada más para mostrarle la de ese rato miren aquí código del país está Estados Unidos y nada más para que se den una idea vamos a activar la lista de frecuencias y vamos a darle aquí donde dice modificar y fíjense bien tenemos más frecuencia sale esta es la la opción de de ponerle en un país diferente porque tiene más frecuencia hay unas países que tienen restricciones de frecuencia entonces la frecuencia que estamos utilizando la otra antena vamos a seleccionarla automático para que la detecte tenemos la opción de seleccionar todas pero pues va a estar buscando la frecuencia hasta que encuentre la frecuencia que le pusimos a la otra y se va a conectar mejor le ponemos directamente la frecuencia a utilizar le vamos a aplicar y vamos a bajar la potencia a 3 a 3 para que no vaya a afectar la radiación de la otra antena bien hacemos estos cambios del ancho de canal seleccionamos frecuencia y seleccionamos bajamos la potencia con estos cambios antes de irnos a buscar la red vale hacemos primero esos cambios que ya sabemos modo estación la frecuencia potencia y bueno vamos a darle aplicar los cambios primero espero que no se estén confundiendo estamos aclarando los pasos a seguir bien le vamos a aplicar y vamos a esperar que se inicialice cada cambio que nosotros hacemos la antena se reinicia eso es para que todo salga bien y bien pues adelantando un poco antes de terminar este video pues ahí en la descripción de este video vamos a dejar un enlace al whatsapp donde ustedes pueden consultar o preguntar por alguna información algún caso muy sencillo damos soporte técnico vía remota asesoría técnica tiene algún costo dependiendo a lo que se vaya a hacer a configurar y bueno si es una pregunta muy sencilla pues la podemos contestar sin ningún problema no tiene costo pero si ya entran en detalles y preguntas y preguntas y preguntas pues ya genera un costo ya es un soporte técnico o una asesoría técnica como tal y pues ya tiene un costo vale entonces vamos a seguir con nuestra configuración ya para finalizar vamos a irnos a la pestaña de URLs y pues aquí ya lo único que hace falta pues es irnos aquí donde dice seleccionar y como nosotros ya pusimos el el nombre de nuestra red ya tenemos aquí aquí detectó otro porque tenemos una antena por aquí que está emitiendo la señal para fichas para vouchers para ventas de internet es una antena de pruebas vale entonces como ya les comenté la frecuencia que nosotros pusimos en la otra antena es la 5685 que lo detectamos aquí automático si nosotros seleccionamos toda la la frecuencia de aquí pues estaría buscando en todas las frecuencias y tal vez encontraría otras antenas que tal vez tengan una frecuencia bien perfecto por ahí se nos fue se nos apagó la grabación se fue la grabación no sé si me siguen escuchando todavía a lo mejor por ahí se forzó mucho la cámara la grabación en pantalla y la cámara que está apuntando hacia acá para grabarnos bueno vamos a continuar como les había comentado no sé si todavía alcanzamos a ver lo que es cuando nosotros activamos la lista de frecuencia pues nosotros al momento de seleccionar lo que es en buscar pues vamos a encontrar otras otras redes que está dentro de las frecuencias de la lista de frecuencias seleccionada entonces este como no más vamos a seleccionar la frecuencia en específica ya sabemos la frecuencia seleccionamos la frecuencia le damos a aceptar y le damos aquí en escanear y bueno seleccionamos la red que vamos a conectarnos que es esa y bueno le damos aquí donde dice bloquear aap bien y ponemos nuestra contraseña a utilizar en este caso es de prueba bien perfecto ya seleccionamos lo que es la red frecuencia le metemos la contraseña y bueno le damos en cambiar y le damos a aplicar y vamos a irnos donde dice mine vale y vamos a esperar que nuestra antena entre las dos antenas se empiecen a comunicar se empiecen a hablar entre ellos una vez que ya entablen comunicación ya se entiendan pues los datos van a aparecer aquí como ya en este momento está apareciendo vamos a esperar un ratito más que pues se enlacen bien que se comuniquen perfectamente bien ya debería de estar este enlazado lo que vamos a hacer ahorita es activar el modo automático en la opción de redes para que a ver si así aplica algún cambio y nos dé más datos vamos a irnos aquí vamos a darle en propiedades protocolo de internet versión 4 propiedades vamos a ponerle obtener una dirección automáticamente vamos a aplicar cerrar y vamos a esperar ahora sí a ver si nos da un poquito más de datos para ver si ya contamos con un enlace y ver si ya tenemos algo más bien perfecto aquí tenemos un pequeño detalle les explico como nosotros conectamos estas antenas a una red que no es la de terminación 1.1 es terminación 0.1 entonces vamos a modificar esa dirección IP tal vez ese es el caso que nos está ocasionando vamos a detectar primero las antenas vamos a modificarlas y después regresamos a a ponerlas en su estado normal tenemos que esta la 201 ahí está vamos a entrar a nuestra antena para hacer los cambios a nuestra antena vamos a dejarla en 0.201 y aquí vamos a dejarla en 0.1 esta es la red que estamos utilizando actualmente pero se va a conectar a la red que mencionamos antes vale entonces aplicamos esos cambios aquí y nos vamos a la otra para conectarnos a la otra antena que es la 200 dijimos sí 200 ok vamos a poner aquí la IP 200 perdón 200 vamos a aplicar y vamos a conectarnos a la otra antena por cable aquí está vamos a iniciar sesión esto todo puede pasar todo puede pasar al momento de estar configurando si no tienen los datos específicos de dónde se está enviando las cosas fíjense bien aquí ya tenemos lo que es antes de modificar fíjense antes de modificar ahora sí que la la IP aquí nosotros vemos que aquí en main ya tenemos un enlace ya tenemos conexión 1 ya tenemos esa conexión tenemos una calidad directmax del 100% y una capacidad del 50% vale ya nos aparece el enlace nada más que aquí quisimos entrar a a cambiarle la dirección IP de de la de esta antena pero pues ya no es necesario vamos a dejarlo así vamos a regresarnos a lo que es a la otra antena vamos a conectar nuestro cable y fíjense bien vamos a activar el modo automático ahora sí nos va a detectar lo que es la red ahí está ahora sí ya nos detectó la red que está emitiendo la otra antena vaya entonces si entramos a la dirección IP de la antena cliente ya vamos a tener los datos es el único detalle que nos está barriando por ahí de ponerle un rango de la dirección IP que va a estar conectado a la red en este caso es la red actualmente la terminación 01 entonces en la pantalla de main vemos que tenemos una intensidad de señal de 52 dbm entonces es una buena señal porque están cercas aquí a 2 metros umbral de minuto de ruido está de 102 muy arriba entonces hay un poquito de ruido aquí en interior del laboratorio el ccq está al 99.9 este es el lo importante no bueno este y este los dos pero lo más importante es este vale si el ccq llega al 100% tenemos una calidad y una señal de internet tanto de transmisión y recepción muy buena entonces con estos datos así tenemos una buena calidad de señal un buen enlace y bueno para qué queremos más y estos datos que están aquí la de arriba calidad de airmax tiene que estar al 100% está bien en este número y la capacidad debe estar en 50 46 está perfecto vale entonces este pues aquí ya está hecho un enlace ya tenemos un enlace punto a punto que nos va a dar lo que es por la capacidad la velocidad que nosotros tengamos o que esté pasando por aquí vamos a hacer una prueba vamos a entrar a speed text por aquí speed text vamos a hacer una prueba de velocidad vamos a ver cuánto nos está llegando como estamos cerca y tenemos un buen enlace pues va a llegar casi 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 el 100% de nuestra velocidad que tendremos contratado tenemos una velocidad de 20 y tantos bueno está bien está bien esa esa velocidad quizás lo podemos mejorar más vemos alguna frecuencia podemos subirla cambiarla bueno y es cuestión de buscarla mientras nos está dando una velocidad de 27.5 de descarga y tenemos de subida 41 ok aquí hay un pequeño error bueno no es error sino que aquí las empresas utilizan o como dicen comercializan la velocidad a otros clientes a otro rumbo canalizan esta velocidad cuando ya el cliente ya está dormido o ya no piensa que no lo está utilizando se trata de manipular la velocidad en horas pico en este caso estamos a las 12 con 30 y tanto entonces a lo mejor ellos tienen programado para que esta velocidad de descarga en las noches pues lo deje a medias y la de subida pues también lo mantenga o lo suba vale pero ya es cuestión de de las empresas de internet y bueno espero no tener problemas vale pero es la realidad perfecto pues ya el enlace pues ya ya quedó aquí están los datos específicos de nuestra antena punto de acceso modo cliente y bueno está perfecto ahora falta que estas antenas se instalen y pues se haga un enlace punto a punto para ver su intensidad de señal bien mis queridos amigos espero que les haya servido y gustado este pequeño video que pues estamos grabando para que ustedes se alimenten de la información y pues y sin más que decir le dejamos con este video y pues nuevamente repito vamos a dejar un enlace en la descripción del video un enlace directamente al whatsapp para que nosotros tengamos una comunicación directa y bueno consulten asesoría ya sea técnica o alguna información muy detallada bueno si necesitan asistencia técnica vía remota pues también lo podemos dar tiene algún costo tienen algún costo y dependiendo lo que se vaya a hacer pues es el precio bien pues saludos a todos los suscriptores espero no pues no llenarlo llenarlos de tanta información que no entiendan y bueno este es un enlace muy sencillo nos vemos hasta la próxima chao bien Gracias por ver el video.